Hola a todos y a todas Sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo un paquetito Bueno, no os traigo un paquetito Hoy os voy a enseñar un paquetito que me han enviado desde Resin Pro Con unos cuantos productos nuevos Con los que hacer cositas Vamos a verlos un poquito rápido He recibido esta nueva resina Es la Art Pro Y se supone que es una resina para artistas Y sirve pues para hacer cosas un poco artísticas Es más densa Sirve para hacer arte fluido Cosas eso, como yo os decía, más artístico Y también he pedido un molde porque quiero hacer algo más artístico Válgame la redundancia Veis, he pedido este molde rectangular Que puede servir para hacer posavasos O para hacer piezas rectangulares Que sirvan de decoración Por ejemplo, podemos poner varios así Formando una especie de mosaico Entre comillas Y que sea un cabecero O una decoración para la pared Esto en un próximo vídeo Vamos a ver cómo funciona Vamos a continuar De cara a la Navidad Que es el tutorial que vais a ver en el vídeo de hoy Cositas para preparar nuestra Navidad más handmade He pedido este molde Que como veis son pinos y estrellitas de Navidad También he pedido esto Que son biseles De temática navideña Ya los estáis viendo Pues por ejemplo Un reno Un arbolito Una botita En fin Biseles de temática navideña Que pueden servir para hacer Por ejemplo Os doy una idea Llaveros para regalar a la familia Adornitos para el árbol Adornos en general para la mesa Por ejemplo Ahora los vamos a probar Y de paso he cogido Una nueva línea Que han sacado Y que me ha encantado De purpurinas Ya veis Estas purpurinas De aquí Que son las Galaxy El glitter galaxy Que es muy muy chulo Tiene la peculiaridad De esta purpurina Es que hay polvito fino Y como escamas Entonces tienen que quedar Unos proyectos Muy muy chulos Con estas Purpurinas Con estos glitter Como veis La gama de colores Es preciosa Y ya vamos a ir viendo Como funcionan Y no me voy a enrollar más Vamos a empezar Con el tutorial Navideño Con resina La navidad Y la resina Ya veis que me he puesto Hasta un jersey rojo Para ir aquí A juego Con la temática navideña Dentro música navideña Que empezamos Pues bien Vamos a empezar Pero antes de empezar Quiero recordaros Que si metéis este código Que está aquí abajo Tendréis un 10% De descuento En vuestro pedido Y dicho esto Voy a usar Pigmento color oro Y color plata Este molde Porque quiero sacar Estas figuritas Para hacer Mis decoraciones navideñas He aprovechado Que tengo estos Botes de purpurinas Para usarlos Como son Verde Y rojo Pues es como Los colores típicos Navideños Y voy a usar La resina clásica Vale Para hacer Las figuritas Esta vez Vamos a usar La clásica Que tiene una proporción De 100 El componente A 60 El componente B Es muy fácil Cogeis la cantidad Que os interesa De A Y lo multiplicáis Por 0,60 Y ese resultado Es lo que tenéis Que añadir del B Vamos allá Le añado Le añado 50 gramos En mi caso Del componente A Y del componente B Que es lo que lo endurece Pues van a ser 30 Y ahora Para preparar La resina La remuevo Durante 3 minutos Despacito Para que no se creen Muchas burbujas Lo voy haciendo Y nos vemos En un periquete Mirad que color Es preciosísimo Es un oro Vamos Vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a esperar 24 horas a que esto esté completamente seco y a ver qué ha pasado aquí. A ver el resultado y si es satisfactorio veréis qué vamos a hacer con estas piezas. ¡Vamos! Vamos a hacer con nuestras piezas de resina y estos trocitos de tela de arpillera unos servilleteros super chulos para estas navidades que van a quedar más o menos así. Y ya veréis qué fácil es hacerlos. Podéis o bien coserlos o pegarlos con silicona que es lo que voy a hacer yo. Y más o menos yo he calculado unas tiras de unos 22 centímetros. Tengo aquí un montón de cinta preparada para hacerlos y fijaros qué cosa más bonita que va a decorar nuestra mesa preciosa. Podemos por ejemplo poner el arbolito que es lo que yo voy a hacer pero si queréis podéis poner una estrellita así que también queda muy bonito. Si queréis darle un toque de color pues con la estrellita en rojo o si vuestra mesa es plateada imaginaros esta tela pero por ejemplo en un granate con ante por ejemplo con esto en plata. ¿Veis? Porque el rojo y el plata queda muy chulo también. Y nada lo voy a hacer. Os voy a enseñar cómo lo hago uno y ya está. Y nada lo voy a hacer. Y así veis qué bonitos han quedado los servilleteros para adornar nuestra mesa. Además este estilo va con cualquier mantel. Ahora vamos a decorar estos biseles navideños con la resina UV, con los nuevos Galaxy, las purpurinas, las glitter Galaxy que yo he cogido estos tres tonos, así colores navideños. También lo voy a complementar con estos tres tonos de pigmento sáhara y poco más. Voy a utilizar esta cinta para pegar los biseles, unos palitos para hacer la mezcla, unos mini vasitos y venga me pongo a ello y os enseño el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con los biseles pues podemos coserlos, por ejemplo. Ya que tienen el agujerito podemos coserlos y quedarían muy bonitos también. Podemos colgarlos de algún regalito para decorar nuestros paquetitos. En fin, como veis quedan también muy chulos y a estos además les he puesto la narizita con una gotita de nubo. Les he hecho la nariz. Han quedado muy chulos también. Mirad qué bonito este árbol. ¿Lo veis qué chulo? Con los Galaxy glitter. Ha quedado espectacular. Las campanas también tiene lo rojo, también es Galaxy glitter. Muy, muy bonito. Podríamos decorar una botella con un trozo de rafia así y que de la rafia colgara nuestro colgante. ¿Veis? Algo así. Y así presentaríamos las botellas en nuestra preciosa mesa navideña. Algo así. Y nada, ya me despido. Espero que os hayan gustado estas propuestas de decoración navideña con piezas de resina. Si se os ocurren más utilidades, me lo dejáis en la cajita de información que estaré encantada de recibir vuestras sugerencias. Y nada más, felices fiestas y besucos cucos para todas y para todos. Adiós. 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 Adiós.